Parece que solo es un vago al que solo le interesan las mujeres, pero no. Hoy veremos la historia de cómo este chico crece para convertirse en el estratega más inteligente, conocido como el general Invicto y Holgazán. La cosa comienza con nuestro protagonista, Ikuta Solork, de lo más tranquilo en lo que sería su lugar favorito, una hamaca. Allí le habla a este pequeñín, un espíritu de luz llamado Kuz, para avisarle que debe de dejar de andar de vago, puesto que el barco que tiene que abordar lo dejaría. Luego conocemos a esta chica, Yatori Ixen. Ellos se preparan para un examen con el que entrarían al ejército, puesto a que el imperio de Katbarna, lugar donde viven, está en plena guerra con la República de Kioca. Aunque esta guerra está algo estancada, Ikuta y Yatori son amigos desde antes. Y si bien lo son, eso no detiene a Ikuta de hacer comentarios aparentemente pesimistas hacia Katbarna, pues cree que el imperio tarde o temprano caerá, puesto a que tienen más poder defensivo que ofensivo. Pero antes de continuar, hablemos un poco de Yatori. Ella es una chica que proviene de una familia de espadachines legendarios que ha servido por años al imperio. A pesar de que Ikuta no quiere entrar al ejército, está acudiendo al examen por ella. Y te dije que Ikuta y Yatori ya se conocían desde antes, y es que sí. Hubo un tiempo en que ellos dos estuvieron viviendo juntos, pero eso te lo explicaré más adelante. Al abordar el barco, conocen a Haruma Baker, a quien llamaremos Haru, quien además planea ser el médico de combate. En el barco, también está Matthew, a quien conocían porque fue a la escuela con Ikuta y Yatori. Este pertenece a la familia Tedric, quienes solían ser una familia importante. Por otro lado, Ikuta se presenta ante Haru e intenta sobrepasarse un poco, por lo que Yatori lo detiene. Por último, conocen a este chico llamado Torway Renium. Bueno, Yatori se encargará de mantener a raya a Ikuta para que no haga babosadas. El viaje continúa y llega un momento en el que esta chica rubia toca la puerta, pero se va sin decir mucho más. Todo iría genial y llegarían tranquilos a su destino. De no ser porque se ven envueltos en una fuerte tormenta que hace que el barco comience a hundirse, por lo que no tienen de otra que abandonarlo. Mientras la chica de antes bajaba, se cae al agua y tiene toda la pinta de que morirá. Pero Ikuta le pide a Kuz que haga de faro mientras él se sumerge para rescatarla. Ikuta logra salvarla y están todos a salvo. Allí descubrimos la identidad de la chica, pues es la princesa del imperio Chamila. A pesar de que se salvaron de morir ahogados, están refugiados en una cueva cercana al mar. Chamila, Kirakat, bueno, le diremos solo Chamila. A pesar de ser una niña, tiene una muy buena memoria, recordando la vez que visitó el hogar de Yatori. Mientras tanto, Ikuta y Torway inspeccionaban la zona, para luego darse cuenta de que se encontraban dentro de un territorio enemigo. Sí, en la República de Kioca, el grupo discute las posibilidades de salir de allí. Sin embargo, Chamila se niega a quedar como prisionera y hace todo un escándalo para que crucen la frontera. Ikuta no se va con tonterías y sabe que es algo más fácil de decir que de hacer. Más adelante se preparan toco, un banquete con lo que encontraron en la isla. Todo bien, si ignoramos esos sapos. El grupo decide pensar qué harán para salir de allí. Mientras tanto, planean quedarse, por lo que no sorprende que coloquen algunas trampas. Ikuta se improvisa una hamaca con algunas hojas porque podrán estar perdidos, pero nunca incómodos. Seguidamente, logra mirar un globo, un nuevo vehículo que usan en Kioca, por lo que se devuelven a la cueva para que no los vean. Cae la noche y a Chamil le dan ganas de ir al baño. Y todo pudo salir bien, de no ser porque se encontró con algunos soldados. El grupo se da cuenta de esto, por lo que se van al rescate. Parece que atraparán a Chamil, pero Ikuta se interpone y se entrega. Empieza a decir que es un desertor del imperio que busca refugio en Kioca y que viene acompañado de su madre. Los guardias no ponen peros y planean dejarlos entrar, pero en el momento en el que Ikuta se entera de cuántos son, se deja de juegos y comienzan a atacar. Derrotan a los soldados luego de traicionarlos. Uno de ellos aún está vivo e Ikuta le hace preguntas sobre dónde está el globo. Le dice que lo curará si responde, pero le responde y no lo cura nada. Por lo menos se hace cargo de los tres espíritus que lo acompañaban. Luego de todo el asunto, Torway se pone intenso porque falló su disparo, pero Yatori lo hace entrar en razón. Por otro lado, Chamil se lamenta y cree que es por su culpa que tuvieron que asesinar. Y medio que se vuelve loca y quiere una especie de castigo sacándose la sangre. Pero luego de que Ikuta le da una probada y le dice que las cosas de las que habla son ascientíficas, ésta se calma. Sí, bastante retorcido el Ikuta a Solor. Bueno, sí, Solor, pero no es tan mala gente, ¿eh? Sí, se siente mal por haber hecho lo que hizo, pero entiende que no tenían opción. La mañana siguiente llegan al globo y piensan usarlo como herramienta para cruzar la frontera, pero no entrarían todos, por lo que deben improvisar. En el campamento militar de Kioca, este general recibe a nuestro grupo. Así que se arma toda una película en la que el resto del grupo eran personas que intentaron robar el globo y que una de ellas escapó en él. Y que la persona que se robó el globo exige que todo el grupo esté a salvo para entregarlo. Se supone que los guardias tienen la orden de acabar con el que cruce las fronteras. Pero, afortunadamente, Ikuta, con su lado manipulador, logra engañarlo y pasan todos, pero no con todo, porque sus armas todas están en el globo y las dan por pérdidas. Afortunadamente, allí no iba el anillo de la princesa y, hablando de ella, logran llevarla de regreso al castillo, donde no se podían creer que estuviesen en territorio Kioca. Chamail presenta al grupo que la salvó. Un mes después, Ikuta y compañía se quedaban en un lujoso hotel, al que ya a Ikuta le estaba pareciendo aburrido. Estaban recibiendo ese trato por haber salvado a la princesa. Ya Tori, lo que realmente quería era otra oportunidad para presentar el examen que no sé cómo funciona. Pero, ¿por qué no les dan otra oportunidad ya? El barco donde iban, literalmente se hundió. Pero, en fin, Torway llega con noticias y es que el día que volvieron con la princesa, conocieron al general Rikan. Al cual, Ikuta intentó hacerle frente para hacerle entender que la guerra está preparada y que el ejército quiere que la gente crea que la guerra va en serio. En fin, que Rika no le hace caso. Y, adivinen, murió por ir a la vanguardia. A pesar de que Rika murió, muchos soldados pudieron escapar. El grupito es convocado a la vieja catedral de la capital, donde irían a ver al emperador. El emperador es este señor con la cara de zombie, además de ser el padre de Chamay. Este les agradece por salvar a su hija y les confiere a todos y cada uno de ellos el título de caballeros imperiales. Esa era su condecoración. Todos estaban sorprendidos, salvo Ikuta, que estaba molesto. Ahora, acudirán a la escuela de oficiales de alto rango. Ikuta le agradece a Chamay por dañar todos los planes que éste tenía, pues resulta que lo que sucedió con ellos es algo sin precedentes. Fueron los primeros en volverse caballeros imperiales de esa forma. Chamay menciona que lo que ocurrió con ellos es la única alegría del pueblo, por lo que los usó con fines políticos. Chamay, además, averigua más sobre Ikuta. Y es que, ¿recuerdas que nos los presentaron como Ikuta Solor? Pues su verdadera identidad es Ikuta Sankrey. Y no solo eso, también investigó sobre su padre, Bada Sankrey, quien solía ser uno de los mejores generales. Este fue arrestado por no acatar órdenes y murió en prisión. También investigó sobre la persona a la que Ikuta llamó maestro, quien le enseñó lo que es la ciencia, el doctor Annalit Khan, quien es un desertor que huyó a Kioca. Pero no es lo único, porque también sabe sobre su madre, Yunka Sankrey, una mujer que fue invitada desde Kioca para formar un harem y que después fue entregada al padre de Ikuta. Y hablando de este, le cierra la boca a Chamay para que ya no siga hablando más sobre su madre, amenazándola de muerte. Más adelante, unos guardias lograron recuperar las armas que iban en el globo. Esto fue orden de Rikan antes de que se fuera con Diosito. Ikuta y Yatori hablan, a pesar de que este era de los mejores días para ella. Para Ikuta, era el peor, puesto que se convirtió en contra de su voluntad en todo lo que no quería hacer. Luego de esto, el grupito es llevado a la escuela de militares, donde son presentados ante todos. Allí se encuentran con este grupo de idiotas que le tiran un insecto a Ikuta en la comida. Esto les pudo salir bien, de no ser porque momentos después Ikuta se lo come como si nada. Entran a clases e Ikuta está como de costumbre, aburrido, porque allí no puede ni dormir ni llevar amantes con él. A pesar de esto, está bien informado y participa en clase de buena forma, demostrando una vez más su talento. Al día siguiente, Torway y Matthew se encontraron con estos fastidiosos, siendo uno de ellos hermano de Torway, quien no tiene reparo alguno en molestar a su hermano. Pero allí está Ikuta, en una hamaca como a 8 metros del piso y con un insecto que tira en su cara. Le pudo salir bien la jugada, pero lo comienzan a golpear. Logra escapar usando a Kuz. Luego interviene Yatori para darles una paliza. El hermano de Torway solo se retira y amenaza a Ikuta. Tres meses después, llegan a una reunión en la que cada uno estará a cargo de un pelotón de soldados imperiales. Así que le asigna a cada uno un grupo del que estarán a cargo. En el grupo del que estará a cargo Ikuta, se encuentra esta chica la cual lo conocen muy bien. Su nombre es Suya Mitkalif, y lo conoce porque Ikuta se metió con su madre tiempo atrás. Sí, la hija de una de sus amantes. Mientras Ikuta veía a su pelotón, el hermano de Torway solo pensaba en vengarse de él y darle una lección. Y esto planea hacerlo en los simulacros de batalla, donde seis pelotones divididos en dos pelean con balas de pinturas. Y es que los que lo organizaron tienen ganas de molestarlos y ordenaron los grupos a conveniencia. Matthew está preocupado, pero Ikuta lo calma diciéndole que ya pasaron por una experiencia real donde arriesgaron sus vidas. Que esto solo sería un simulacro. Ikuta quiere convertir ese aprieto en una oportunidad, así que va a hablar con Suya para aconsejar a su pelotón. Esta no quiere escucharlo, y no porque se haya acostado con su mamá, sino porque las habilidades físicas de Ikuta están por debajo del resto y no lo ve apto para comandar. Suya ve difícil ganar el simulacro por la poca experiencia que tienen, así que Ikuta aprovecha para decirle que si él los guía a la victoria, significaría que él es mejor comandante que ella. Suya acepta. El simulacro comienza e Ikuta guía a todo el pelotón. Los hace deshacerse de parte del equipamiento, pero esto es parte de su plan. Llegan a su destino rápido, tanto que a Suya le sorprende y cree que ya había venido antes. Allí, Ikuta se encargará de armar un campo de batalla que le da la ventaja. En el segundo día del ejercicio militar, el hermano de Torway esperaba allí a Ikuta y su grupo, puesto que sería un lugar donde tienen la ventaja. Pero allí aparece Yatori para informarle que están acampando en otro lugar y que realmente nunca hubo órdenes directas ni específicas del lugar en donde se enfrentarían. Por lo que el tipo moviliza a su pelotón al sur, donde se encontrarían finalmente con Ikuta. Este simulacro fue la primera vez que Ikuta dejó ver un poco de su genialidad como líder. Retomamos el simulacro de batalla. El hermano de Torway moviliza sus tropas. No sabe la que le va a caer. Torway logra eliminar a unos cuantos y da la señal para que Ikuta y compañía comiencen el ataque. Y es que, a pesar de que un río los separa, esto no es problema. Porque Ikuta planeó construir un puente que se ocultará con las aguas turbias del río. Cosa que dejó confundido al grupito del hermano, quienes pensaban que caminaban por el agua o algo. Teniendo la ventaja en números, casi que acaban con el hermano. Pero Yatori regresa y ambos equipos se retiran. Dos horas después, el pelotón de Ikuta descansa. Y le pide a Haro que atienda a los heridos mientras le comenta al resto que cambiarán de formación. La princesa llega a ver, pero Ikuta le pide que se largue. El hermano se lamenta y culpa a Yatori. Como que si la decisión de separarse no la hubiera tomado él. En fin, que planea emboscarlos. Por otro lado, Ikuta decide no ir tras ellos porque saben que el hermano se encuentra desesperado por vengarse. Pasa una hora y le informan que el pelotón de Ikuta les bloqueó la salida, por lo que no tienen a dónde huir. Así que van directo a Ikuta. El hermano planea hacer trampa e ir directo. Pero que te cuento que no va a ir a ningún lado. Porque es eliminado por nada más y nada menos que Torway. Esto da comienzo al enfrentamiento final. Pasa el tiempo y, aunque no acabaron con todos porque algunos huyeron, técnicamente ganaron. Ikuta sermonea a estos tipos y luego les habla a todos diciéndole que los mejores guerreros son los que más holgazanean. Además de pedirles que si quieren vidas de holgazan y fáciles, que lo sigan. Esto hace que todos lo ovacionen. Al fin y al cabo, Ikuta sería reconocido más adelante como el general invicto holgazan. Todo pudo haber terminado allí tranquilamente, de no ser porque algunos vieron a Chamail irse a un lugar extraño. Y es que esta fue emboscada junto a algunos guardias por este tipo, por lo que Chamail termina secuestrada. A pesar de la humillación, el hermano de Torway se niega a rendirse. Al final, no tiene de otra. Y es que con el sonidito que escucha Yatori, se da cuenta de que Chamail está en peligro y le comenta al resto de soldados para movilizarse e ir a por ella. Los tipos que secuestraron a Chamail creían que se escaparían con la suya. Pero no sé muy bien cómo los emboscaron rápidamente. Y no solo eso. Antes de terminar de hablar, el tipo este ya tenía a Yatori a punto de cortarle el cuello. El tipo cuenta sus motivos y es que ellos solían ser alumnos del fallecido Rickan. Así que como saben que su mentor murió por negligencia política, querían vengarse acabando con la princesa. El tipo, a pesar de resultar herido, atrapa a Yatori. Pero un disparo lejano le da la ventaja nuevamente a esta, haciendo que acabe con todos y cada uno de los desertores. Ikuta llega a la escena y bromea con que ya no podrá comer tomates por un tiempo debido al desastre que hizo. Seguidamente calma a Yatori y le recuerda que ella es su mano izquierda. Ikuta le pide explicaciones al moribundo desertor. Este, al escuchar sus motivos, le dice que pudo haberlos escuchado si hablaban. El tipo, antes de morir, sin saberlo, le dice a Ikuta que sus estrategias son similares a las de su padre. Pero en fin, lo bueno es que Chamai está a salvo. Como dije antes, Ikuta y Yatori vivieron un tiempo juntos y eso es lo que veremos ahora. Pero antes de esto, Yatori tiene miedo de cómo actuó aquella vez que acabó con ese grupo de personas. Diciéndose a sí misma que no se convertiría en la espada. Pero en fin, vamos a lo que vamos. Cuando Yatori era pequeña, su padre le dijo de ir a estudiar en el extranjero. Esto por recomendación de Bada, el padre de Ikuta. Como a este señor parece no importarle que su hija se vaya a vivir con desconocidos, la deja decidir e irse sin más que decirle que nunca debe olvidar que pertenece a la familia Ixen. Y si la recomendación fue de Bada, por supuesto que aquí es donde conocería a Ikuta cuando era pequeño. Que lo primero que hace es darle la bienvenida al mundo de la ciencia. Vemos que en aquellos días, gracias a los trabajos del Dr. Anali, habían desarrollado un prototipo de globo un tanto distinto al que usan actualmente en Kioca, en el cual está Ikuta volando. El Dr. es el representante de los científicos y este le explica un poco a Yatori lo que es la ciencia. Ella lo capta de forma bastante rápida. En cuanto a la ciencia, sí, hacer un postre así de sabroso tiene su ciencia. A pesar de que todavía es una niña, viene de la familia Ixen. Por lo tanto, a su corta edad es una espadachín letal. Tanto que casi le vuela a Ikuta, el cuello sin querer. Ikuta le dice que ella es demasiado formal para su edad. Cosa que es entendible puesto que Ikuta es la primera persona de su edad que Yatori conocía en aquel entonces. El padre de Ikuta le asignó unas misiones las cuales ellos dos harán juntos. La primera de ella es hacer que este señor caiga en un hoyo. Al principio parece que falló porque los dos hoyos eran bastante obvios. Pero había un tercero y el calvo se cae allí. Primera misión lista. La siguiente misión es robar ingredientes de la cocina de esta señora que tiene cara de pocos amigos. Yatori pide encargarse por sí misma y demuestra ser no solo una buena espadachín, sino también ágil para robar. Ikuta la lleva a su casa, donde desconocemos a su madre. Yatori la saluda como si de una militar se tratase. Bada llega a casa y le pregunta a Ikuta por las misiones restantes. Y hablando de misiones, continuamos. Porque la siguiente es atrapar a este enorme pez. Allí es cuando Yatori le cuenta a Ikuta que su intención es volverse soldado. A lo que este le menciona que debería volverse científica, tal como lo es él. Pero ella se niega, pues quiere seguir con el camino del soldado. Ikuta cree que es algo que le impusieron, por lo que intenta hacer que decida por sí misma. Yatori cree que eso no le incumbe a él. Pero Ikuta menciona que sin su ayuda no podrá descubrir los secretos del mundo y se lo comerán los monstruos. Luego de un rato, consiguen quedarse solos en esta cabaña, donde son rodeados por este lobo, el cual sin mediar palabras, Yatori le lanza un hacha. Pero los lobos no atacan solos, vienen en manada. Estos lobos no están muy bien, pero eso les da igual. Quieren deshacerse de ellos para que cuando regresen a buscarlos, el par que va a por ellos no sean lastimados. Su misión será matar o ahuyentar a los lobos, por lo que hacen trampas para estos. El resto de la manada se aleja un poco, lo que le da tiempo a ambos para descansar. Los lobos, a pesar de estar bastante desganados, tienen un líder bastante inteligente, por lo que no se rendirá. Así que rodean otra vez la cabaña, haciendo que Yatori acabe con varios más. El líder de los lobos logra entrar a la cabaña, pero cae en una trampa y estos dos se ocultan. Yatori empieza a balbucear que escape él mientras ella muere. Pero la verdad es que uno o dos muertos es igual de malo. En todo el tiempo que llevaban juntos, Ikuta aprendió que si ambos trabajaban a la par, podrían superar cualquier cosa. Y es en ese momento en donde se unen a tal punto en el que Ikuta será la mano izquierda de Yatori. Y esta sería a la derecha de él. Idean otro plan. Ikuta incendia la cabaña, y cuando van saliendo los lobos, acaban con ellos. Parece que el líder quedó atrapado en el fuego, pero nada de eso, porque no se rinde y sale a atacarlos. Y Yatori demuestra que es Yatori acabando uno contra uno con el líder, el cual quedó bastante malherido. Pero vivo. Pero sí se comieron a los que mataron. Retomamos ahora la actualidad. Matthew se encuentra jugando Shogi con Haro. Ella le dice que si es tan bueno, entonces sería capaz de ganarle a Ikuta jugando. Pero no. Todas las veces que han jugado, él pierde. De hecho, consideran que tanto Ikuta como Yatori están simplemente a otro nivel. Aunque Matthew quiere superarlos. E Ikuta, bueno, holgazaneando como siempre. Ikuta le dice a Haro que están por abrir la caja de Anali. Caja que contiene todos los resultados de sus experimentos e investigaciones. El grupo pronto se dirigirá a la llamada región septentrional. Lugar que queda en una montaña y donde habitan los Sinak. Ikuta ya había ido allí antes con Anali para investigar el clima de la montaña. También le menciona a Matthew ciertas costumbres de los habitantes de allí. Y conociendo a Ikuta, no puede ser nada decente. De hecho, casi tan indecente como el comentario que le tiró a Haro sobre sus curvas después. Ahora, conocemos a esta simpática chica, Kana, a quien le gustan mucho los libros. En fin, el grupo llega al cuartel septentrional, donde son recibidos por este señor llamado Zafida. También conocemos al mayor Toak, que parece que en cualquier momento se va por Diosito, pero no. No se va a ir. Todavía no. Ikuta, al verlo a él, tiene claro quién es el que se encarga de las órdenes en ese lugar. Ikuta conoce a Sempa, quien es parte de un pelotón donde usan espíritus de iluminación. Este se ríe de Ikuta porque tiene pinta de todo, menos de líder. Pero no hay tiempo para eso, porque entra en escena de Inkun. Este tipo, que no sé bien de dónde salió, pero sin mediar palabras, reta a un duelo de espadas a Yatori, puesto que ya sabe cuál es su apellido. Zafida los deja pelear allí sin más. Chamil cree que es una escena vulgar, pero Ikuta explica que se trata de una ceremonia que sucede siempre que un Ixem se une a un cuartel. Los Ixem tienen un estilo de pelea con dos espadas, pero Yatori se niega a pelear así. De hecho, pelea con una sola porque deben seguir mostrando su superioridad como Ixem para proteger el orden del imperio. Parece que el tipo tiene la delantera, pero Yatori le gana sin mucho esfuerzo. Ya después, todo chill y se dan la mano. Sempa cree que guía a todos, a todos menos a Ikuta, quien aparentemente rompió las reglas y se encerró por voluntad propia en el calabozo. Traducido, dice que le dio flojera ir. Vamos, otra vez con Kana. Te dije que le gustaban los libros, ¿no? Pues este viejo se quiere llevar sus libros favoritos bajo la excusa de que fueron escritos por el desertor Annalie. En ese momento, aparece Ikuta para exponer al viejo este, que básicamente lo que quería hacer era aprovechar que los libros eran un éxito para robarlos y venderlos en el mercado negro. El viejo se pone violento, pero no contaba con el arma especial de Ikuta, que esta vez no es un cien pies, sino una araña. Luego de deshacerse del viejo, se presenta ante Kana, donde se ponen a hablar de los libros, pero no pueden terminar nada porque Sempa aparece para castigar a Ikuta por saltarse el entrenamiento. Sempa se lleva a Ikuta al calabozo. Este se escapa y más adelante, en una de las celdas, se encuentra con muchos, pero muchos espíritus encerrados, los cuales pertenecían a los Sinak. Sempa le explica a Ikuta que, por muy malo que sea, está siguiendo órdenes directas de Zafida. ¿Cómo no iban a estar en paz los Sinak si los despojaron a todos de sus espíritus? En el cuartel, Daikun le recriminaba a Torway su habilidad cero para manejar una espada, puesto que cree que no será capaz de proteger a Chamail si no sabe hacerlo, demostrando una vez más lo atrasados tecnológicamente que están dentro del imperio. Por poco y no pelean con palos y piedras, se enoja más cuando Torway le gana a Enshogi. Yatori, luego viene regresando con cara de muerto Ikuta, quien estuvo días encerrados en el calabozo porque Sempa se le olvidó sacarlo. Yatori acompaña a Toak y a un grupo de soldados a escoltar mercancía, y se van a pasear por el pueblo. Oculto en un carruaje, iba Ikuta, quien se encuentra otra vez con Kana y remontan la conversación de antes sobre los libros. Kana cree que Ikuta es alguien que va siempre a por las mujeres, pero este se defiende diciendo que la realidad es que las mujeres hacen un complot para ir tras él. Al contrario de lo que pensaba Ikuta, la gente de allí parece no tener problemas con los soldados. Kana le dice a Ikuta que el general Zafida se encarga de dar órdenes en asuntos relacionados con los Sinak, esto porque le gusta ser malo con ellos. Kana le dice a Ikuta que en los libros, los Sinak hablan de los espíritus sin mencionar a Dios. ¿Y quién es Dios? Sí, Alderamín, como en el título. Y sin embargo, todos dicen que fue Dios quien envió a la tierra a los espíritus. Toak llega a su destino, donde le pide a Yatori que se vaya a descansar. Y si crees que algo va a salir mal, pues tienes toda la razón, porque al momento de entrar, se encuentran en una emboscada. Mientras tanto, Kana e Ikuta siguen hablando y este felicita a Kana por haberse quitado el fanatismo religioso de encima, lo que la ayudará a seguir el camino de la ciencia. Pero no hay tiempo de celebrar nada, porque Toak y sus camaradas están tiesos. Yatori llega al rescate, pero a pesar de que acaba con unos cuantos, el resto huye y ya era demasiado tarde para Toak. Kana e Ikuta llegan a la escena poco después. Yatori persigue a los responsables, pero se da cuenta de que era una trampa para otra emboscada y para en seco. Allí aparece la chica de antes, quien sigue queriendo recuperar la tierra de su gente y aprovecha para dejar las cosas en claro. Su nombre es Nanaku, de los Sinak, y todo esto es parte de una declaración de guerra sagrada. Luego de declarar la guerra, estos se retiraron a Gran Alafatra. Todo esto se le comunicó a Zafida, quien toma cartas en el asunto e interpreta que la declaración de guerra incluye a toda la tribu. ¿Qué significa esto? Pues que quiere aprovechar para llevar a cabo una purga. Mientras tanto, Yatori e Ikuta hablan sobre una guerra sagrada. Según Ikuta, ese término no existe entre los Sinak. De hecho, para ellos, la guerra es un método de supervivencia. No la consideran ni buena ni mala, por lo que deducen que hay un tercero que les metió ideas en la cabeza para una guerra. Kana, mientras lee, recuerda el último encuentro con Ikuta. Sus pensamientos son interrumpidos luego de que se les avisara que saldrían a combatir a los Sinak. Shamai cree que es una locura atacar a sus propios ciudadanos, pero en el fondo, solo desea que estos chicos vuelvan a salvo. Ikuta le muestra a Torway lo que sería su as bajo la manga. Estos rifles. La batalla comienza y Kana está en medio del fuego, deseando solamente ver por tercera vez a Ikuta. Ikuta cuestiona la forma en la que el ejército se está desplegando, debido a que el general ignoró el hecho de que, como están en una montaña, haría frío. En un momento, Ikuta empieza a tirarle la onda a Suya. No tiene vergüenza, ¿eh? Primero a su madre, luego a ella. Han pasado tres semanas y la batalla continúa. Como mencioné antes, los soldados están teniendo problemas ya no solo por el frío, sino también por la altura de las montañas. Uno de ellos propone retirarse, pero Zafira insiste en quedarse, puesto que cree que se enfrenta a meros aldeanos montañeros. Quieren que nuestro grupito lleve suministros a los que están en batalla. Kana no la está pasando muy bien. Sin embargo, su grupo llega a una fortaleza sospechosamente abandonada, la cual usarán como campamento. Ikuta va a ver a Haro. Esta le dice que debería comentarle algo al cuartel general. Ikuta la apoya, puesto que sabe a qué se refiere. Pero no hay mucho tiempo para hablar, porque el enemigo ataca, por lo que movilizan a todos. Los altos mandos querían dejar a Ikuta y compañía en la zona de defensa, pero este se las arregla para doblegarlo y convertirse en el líder. El enemigo se acerca. En ese momento, Matio empieza a dudar y a preguntarle a Ikuta cómo ser tal él. Ikuta le responde, para luego despedirse con un apretón. El plan es aprovechar a los espíritus de luz y usarlos para cegar al enemigo. Con esto, podrían atacar sin sufrir tantas bajas. Otro escuadrón al mando de Yatori se une a la pelea y acaba con muchos más. No sufrieron ninguna baja y aniquilaron a casi todos. Volvemos con Kana. Ella habla con este chico y le cuenta un poco de su vida. Ella estuvo casada y en esa época fue que empezó a leer libros. Allí recuerda otra vez a Ikuta, puesto que él había leído los mismos libros que ella. La fortaleza, sospechosamente abandonada, claramente era una trampa. Y son rodeados. Para la mañana siguiente, el enemigo ya había tomado el campamento. Este tipo quiere ordenarle a Ikuta a que ataquen desventaja numérica. Es que hasta parece que dan las órdenes mal a propósito. En fin, Ikuta le propone llevar a cabo un plan ideado por él, con el cual solo le tomaría una hora retomar el campamento con ayuda de todo su pelotón. El plan es simple. Torway asiste desde arriba y a la distancia mientras ellos atacan. Se ponen en marcha. Torway acaba con uno tras otro con un arreglo en su rifle que hace que las balas salgan más rectas. Y en menos de una hora tomaron control del campamento. Aquí, Ikuta nos revela algo importante. Y es que Annalie, a pesar de ser un desertor, no quiere que un solo país se lleve toda la ventaja tecnológica. Por lo que ayuda a ambos bandos para mantener el equilibrio. Torway le da nombre a su rol como soldado. Es el francotirador. Pero no todo es tranquilidad. Porque el campamento de la vanguardia, que está bien lejos, está pidiendo refuerzos. Porque, como ya sabemos, fueron acorralados. Ikuta decide no hablarle a nadie sobre lo que sucede y actuar por su cuenta. Con su pelotón, avanza, pero no mucho. Les pide que se detengan y que acampen allí un par de días. Suya intenta hacerlo entrar en razón. Pero la verdad es que deben quedarse allí para que no les afecte la altura de la montaña. Perderían oxígeno. Para cuando llegan a la fortaleza, lamentablemente no se vea ningún aliado. Y es que todos están muertos. Pero todos. Kana incluida. Sí, nunca pudo verse una tercera vez con Ikuta. Adiós, Kana. Luego de todo esto, Ikuta y compañía van a la vanguardia, donde son recibidos por Senpa. La guerra está en su parte final. Están siguiendo el plan de Zafida. Colocan a un pelotón al mando de Ikuta para que incendien las casas de los aldeanos. Pero no pasa nada. Porque los trasladarán a otra aldea. Ikuta analiza el plan de Zafida. El cual tiene fallos que no solo les costarán a ellos, sino también a los Sinax. Ikuta reubica a los aldeanos. Este niño indignado lo ataca. Intenta apartarlo, pero sin quererle lastima. Esto hace que Edenkun se moleste e intervenga. Pegándole a Ikuta y luego a sí mismo para compensar. Algunos días después, Zafida prepara a todos para la pelea final. La noche antes, Zenan como de costumbre e Ikuta resalta que no son ni la mitad de todos los que empezaron. Todos salen y van camino al punto de encuentro. Senpa está confiado porque cree que no los pueden atacar con nada letal. Ikuta le dice a Senpa que le pida a Zafida que desmonten los caballos por seguridad. Mientras tanto, los tipos encapuchados dejan en claro que su objetivo es Zafida. Esto da comienzo al ataque. Nana reaparece. Para más sorpresa, los atacan con rifles desde muy lejos. Edenkun rescata a Ikuta y a Haro, mientras que Yatori hace frente a Nana. Los movimientos de Nana son bastante inusuales, pero efectivos. Los encapuchados entran en acción y Edenkun se dispone a atacarlos. Pero que te cuento que eran demasiado para él y terminan acabando con su vida. Yatori logra retener a Nana, la cual tenía su espíritu oculto tras la capa. El espíritu decide autodestruirse justo enfrente a Nana. Es en ese momento donde Yatori retrocede para enfrentarse a los encapuchados, que desaparecen sin más. Por más que quisieron ayudar a Denkun, no funcionó. Y este, finalmente muere. Pero espérate, que no es lo único. La guerra se descontroló por completo. Pero antes de ver esto, nos trasladamos nueve años atrás. En la aldea Sinak, en pleno festival de acción de gracias. Vaya sorpresa nos llevamos cuando nos enteramos de que Ikuta y Nana se conocían desde antes. Ahora sí, volvemos. El incendio no fue lo peor, y es que al adentrarse en su casa, Nana se da cuenta de que los soldados acabaron con su familia, por lo que enloquece y comienza a atacarlos. Sin embargo, es atrapada, y Ikuta está al tanto de la situación y va de inmediato, reconociendo a Nana. Le pide a estos tipos que la dejen ir y luego de un puñetazo y una amenaza, la sueltan. El viejo asqueroso de Zafira está feliz por cómo resultaron las cosas. Y es que se les informó que en esa región, los mandamientos Aldera fueron profanados. Hasta que llega un tipo de comitiva de inspección de Aldera, y el cuartel de Zafira es el principal responsable. Zafira les pide que vayan por él a detenerlo, así que envían a los menos cansados. Ikuta y el resto se da cuenta de que hay un ejército completo de la saya Alderamin, encima sosteniendo banderas. Esto significa que están en una misión sagrada, o mejor dicho, la invasión a otro país. Ikuta une los puntos y recuerda que la vez que mataron a Toak, en la escena del crimen, habían ropas de personas de Aldera, las cuales fueron usadas por los Sinax para disfrazarse. Ikuta llega a la conclusión de que deben tener a un gran estratega de su lado. En una reunión, Ikuta hace que Senpa diga una de sus ideas, dejar una unidad de apoyo para retrasar al enemigo. Yatori termina de explicar el plan. Planean retrasar a 12.000 soldados usando solo 600. Así que Ikuta pone sobre la mesa una solución para la falta de personas, hacer que los Sinax se les unan. Para esto, tiene que ir a ver a Nana, quien hasta ahora no lo reconoce y encima está enfadadísima. Ikuta se disculpa por todo lo que le hicieron y como forma de recompensarlo. Se corta un dedo y le cuenta una historia que ella misma le contó cuando eran niños. Es en este momento que Nana se entera de que se trata de Ikuta. Ikuta le explica todo y le dice que a pesar de que pelearán contra Aldera, los que están detrás de todo son los Kyouka. Así que a cambio de unirse, le promete a Nana y a los Sinax un lugar en el imperio. Esto le es suficiente a Nana para que se les una. Enviarán a 800 hombres más. Senpa se reúne con todo el grupo y le dice a Ikuta y a Yatori que fueron promovidos a tenientes primeros. Mientras que el resto fue promovido a tenientes segundos, Ikuta planea que solo él y Yatori vayan a la guerra y que el resto se vaya. Comienza la primera fase de esta guerra. Dos días después, el plan de Ikuta es incendiar todo este bosque para que no pasen. Sin embargo, a este viejo de Aldera solo le hace gracia. Más tarde, se le informa a Ikuta que el enemigo comenzó a actuar, haciendo otro incendio. A pesar de que Aldera ha sido un país calmado, con ayuda de los Kyouka eran capaces de mucho, y más con el oficial invitado. Que, hablando de él, Yatori supo de un oficial de Kyouka que justamente fue enviado a la saia Alderamin. Y es nada más y nada menos que este tipo peliblanco que tiene fama de no dormir y que todo apunta a que será el némesis que Dios creó para nerfear a Ikuta. El nombre de este prodigio es Shan Alkinis. Ya ha pasado un mes de la guerra y a Chamail se le comunica todo. Shan se une al frente de batalla. Mientras que por otro lado, Ikuta le dice a Senpa que no le tema a los Karakalum. Cae la noche y cubren el bosque. Mientras, Ikuta por primera vez tiene dudas sobre si podrá ganar o no. Un grupo se pone cerca a ellos, por lo que deciden atacar primero. Shan está confiado en que su plan funcionará. Matthew es herido, pero no pasa nada. Nana quedó mal posicionada, junto con los Sinax. Por lo que Ikuta piensa si ayudarlos o no. Momentáneamente se retiran bloqueando con fuego. A pesar de que perdieron a muchos hombres, Shan sigue confiado. Los Karakalum entrarán en acción otra vez. En este punto, el combate solo se hará más intenso. Como no es ningún tonto, el viejo asqueroso de Zafida escapó primero y Chamail lo encara. A Shan le informan que el ejército de Kakbarná cuenta con una Ixen. Y cree que todo el tema de las estrategias es obra de ella. Suya no quiere seguir matando gente y Senpa la ayuda para que no cargue con la culpa. Un grupo de 500 a caballo de los Aldera partió hacia ellos. Por otro lado, Ikuta hace de las suyas durmiendo en plena guerra sobre un montón de paja. Senpa se dispone a ir con Torway y sus hombres. Así que Ikuta propone enviar una unidad de intercepción. Haro se da cuenta de que en el cielo hay un globo en el que está Shan. Ikuta no se esperaba esto, pero decide no darle tanta importancia. Y recalca que necesitan 7 días para retirarse. En la unidad de intercepción, Torway pide desplegar a su pelotón en la retaguardia, cosa que les viene genial. Porque allí están los de Karakalum, que se preparaban para disparar con estos rifles un tanto distintos. Pero no tienen tiempo de hacerlo, porque Torway y su pelotón ya los tenían en la mira, acabando con unos cuantos y haciendo que el resto se retire. Porque Akka, Ikuta y Yadori tienen un momento en el que este recalca que se unió al ejército por ella. Que ya se esperaba que los Karakalum atacaran allí y de esa forma. Puesto que quiere ayudarla para que tome una decisión que le dé mejor futuro. ¿Recuerdas el globo que iba de un lado a otro? Pues estaban tanteando la zona para llevar estos cañones de energía solar. Encima, los de Aldera penetran el fuego del bosque. Quedan solo dos días para completar la retirada. Están en una mala situación. Ikuta cree que todo esto es su culpa y decide hacer algo al respecto. Por lo que dejará a cargo momentáneamente a Matthew en ese lugar. Ikuta resalta que lo importante es que salgan vivos. Por lo que la orden es que vivan y se reúnan en tres días. Mano izquierda y derecha se juntan con un pelotón para salir a por los de Aldera. Hay un pasaje que el enemigo podría usar. Por lo que Ikuta piensa la mejor forma para retenerlos. Cae la noche y Shan piensa atravesar el pasaje. Pero se encuentra con lo que parece ser una trampa obvia. A Shan le da igual por lo que está por pedirles que disparen. Pero que te cuento que la trampa si era trampa pero no era la que él esperaba. Entre el montón de paja estaban ocultos Ikuta y muchos más. Saliendo por sorpresa para acabar uno a uno con los soldados. Estos de atrás creen que se salvarán. Pero Yatori los manda con diosito. Por otro lado, Shan está completamente frustrado por haber sido superado de esa forma. Shan se da cuenta de que están alzando una bandera de rendición. Pero este se niega a aceptarla por los términos que podrían proponer. Ikuta es casi asesinado pero cesa en el combate. Finalmente, Shan decidió aceptar la rendición. Yatori se presenta ante Shan y le deja en claro que no es ella la que está al mando, sino Ikuta. Shan les pide la rendición absoluta para evitar más bajas, pero Ikuta se niega. Shan empieza a meterle miedo, pero los términos de rendición de Ikuta es que se larguen por el bosque. Ikuta amenaza con acabarlos si no aceptan los términos de rendición. Shan, alegando que no está dispuesto a morir, pero afirma que si pelean, serán ellos quienes ganen. Shan comienza a titubear y, por si fuera poco, Kuz le apunta con la luz. Esto para que Ikuta le avise a Torway que dispare a su señal. Con eso, acabarían con Shan. Lo pusieron en una encrucijada, pero aún así, Shan se niega a rendirse. Como la amenaza de que Torway disparara era vigente, Shan decide aceptar la rendición. A pesar de que tenía dudas de que allí hubiera alguien para dispararle. Y tenía razón, Torway no estaba. Shan e Ikuta se despiden y con eso se le da fin a la guerra. Todos los soldados volvieron. Shamai los va a ver a todos. Afortunadamente, los cinco están a salvo. Un tiempo después, se hace justicia y el viejo este de Zafida es juzgado por sus crímenes de guerra cometidos contra los Sinax y se le ordena su ejecución. Shamai habla con Ikuta y le pide algo muy inesperado para restaurar el orden de Katbarna. Le pide que llegue a la cima y que lo haga perdiendo una guerra. Sí, como escucharon, Shamai quiere reestructurar todo el imperio desde adentro. La cosa termina con Ikuta y Yatori juntitos, espalda con espalda. Ahora, con una guerra pendiente, la cual deben perder. El ahora conocido como el general Invicto y Olga San, prepara su siguiente movimiento.